Estalló el caso Lohan. Diez detenidos. Nuevos rastrizajes en la casa de Pérez y Cagallaba. ¿Habrá nuevas detenciones? Ya vamos con Cristian Eche. Primero, Miguel tiene una información de último momento. En los últimos tres días hubo muchos movimientos que no existían antes. El domingo detuvieron a Cutaia y ocho personas más. Estaba detenido uno antes. Ahí tenés los 10 detenidos de los que estamos hablando. El martes lanzaron la versión, no sabemos de quién, suponemos judicialmente, de una investigación sobre José y Mariano Peña. El rumor de que los pueden detener o pueden avanzar judicialmente contra ellos. Y el miércoles, ayer al mediodía, la familia, los padres de Lohan, denuncian al gobierno de Corrientes en un fuego cruzado que no venía ocurriendo antes. Entonces, sobre todo ahora lo que vamos a ver es si estos elementos, sobre todo vinculados a las versiones de entorpecimiento, ayudan en algo a saber qué pasó con Lohan. Vamos a hablar con Jorge Monti rápidamente. El abogado de Miyapi y Ramírez, uno de ellos. ¿Qué hace Jorge? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Nos escuchás bien ahí? Sí, sí, lo escucho bien. Ahí está, perfecto, excelente. Bueno, Jorge, contanos qué estás viendo, cómo fue el avance, según tu punto de vista de la causa. ¿Ha sido positivo o no? ¿Se está embarrando, se está enlodando? ¿Cómo la ves? Bueno, yo tengo siempre una visión positiva respecto de la actuación judicial, sobre todo de la jueza federal de Goya, porque ha encarado la causa con mucha seriedad. Yo conozco mucho su accionar, en función de haber tenido y de tener causas penales bastante complicadas en el seno del juzgado federal, y yo considero que todo este tipo de actividades y procesales que se han llevado a cabo últimamente, tiene como consecuencia su iniciación allá por el mes de julio, cuando empezaron a practicarse todas estas denuncias que terminaron con esta detención y con todas estas circunstancias que yo considero, desde mi punto de vista, paralelas, exógenas a nuestra defensa concretamente. Y en esto quiero hacer una salvedad, porque quiero poner a salvo mi relación con mi amigo y colega, el doctor Hanson, porque tenemos dos visiones absolutamente distintas sobre la causa. Él, como un buen investigador, ya trae experiencia del caso Ramoncito y otros casos que hemos tenido de los colombianos y de la municipalidad de Perugorría, él siempre tiene un enfoque macro, es decir, con una tarea investigativa interesante y que a él le gusta. Yo, en cambio, tengo una visión micro. Es decir, yo me estoy especializando y centrando en la defensa de Misapi y Ramírez. Y cómo, de toda esta causa, a Misapi y a Ramírez no lo salpica, no lo imputa, no lo acusa a nadie, entonces yo evito mezclarme con todos estos factores exógenos que rodean la causa y que no han hecho otra cosa que contaminarla de alguna manera. Bien. Jorge, ¿cómo le va? Buenas tardes. Le hago una consulta. Hoy hablamos con Miguel Ángel Pierri, él está en contacto todos los días con Maciel, con su defendido. ¿Cómo es el trato de usted con sus defendidos? Y también preguntarle si cree que ambos son los perejiles, no lo tome mal, de esta causa, porque son los menos mencionados por la mayoría, incluso por el resto de los abogados. ¿Concuerda con esto? ¿Concuerda con esto? Absolutamente. Es decir, yo creo que no solo lo hemos manifestado nosotros, sino que lo han manifestado colegas de ustedes y colegas nuestros. Yo entiendo que ese matrimonio estuvo en el lugar equivocado, no sé si lo llevaron ex profeso, no sé si podían haber sido la hija de ellos o la sobrina de ellas también víctima de este secuestro, este rapto, esta extracción del menor. Es decir, realmente es una cuestión de que no tenemos claro por qué estuvieron ellos ahí. Jorge, tengo una pregunta. ¿Vos creés que dentro de los detenidos, también Pierri lo dijo, pero lo dice Mario, ¿no? ¿Crees que dentro de los detenidos está el autor real de la desaparición del niño? No, creo que dentro de los detenidos puede haber alguien vinculado a la extracción del niño, a la sustracción, al ocultamiento. Pero yo entiendo, es decir, yo el primer día, cuando a mí me llaman la familia de Ramírez y yo lo llamo a mi colega, le digo, mira, tenemos esta causa, la primera sensación que tengo yo, el primer dato preciso que tengo es la expresión de la madre de Loan cuando la notician de que el hijo desapareció, ella dice a Loan se lo llevaron. Claro. ¿No es cierto? Entonces, yo abonía esa teoría, yo les aclaro que conozco en el terreno muchísimo, 9 de julio, la gente, los personajes del pueblo, porque trabajé en la zona nuestra, tuve muchos clientes, y yo adherí a esa cuestión. Y siempre sostuve que era una cuestión intrafamiliar con vinculaciones que todavía a mí no me interesan en la medida investigarla, en la medida que no los salpíquen los efectos. No, 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 no te lo atrope a tu cliente, claro, exactamente. Claro. Vos solifateaste algo con Benítez, ¿te acordás? Vos dijiste, che, no, yo Benítez quería ser cliente tuyo. Yo lo atraré, lo atraría eso perfectamente. Lo que pasa es que Benítez, cuando nos encontramos en la audiencia de imputación, acá en la Fiscalía de Goya, yo me encuentro con este muchacho que viene y me saluda, si me presento yo que no los conocía a Ramírez y a Miyapi, y viene este muchacho y me dice, ¿cómo le va? El asado se acuerda tal día. Entonces ahí me manifiesta que él no tenía defensor. Y si yo lo podía defender, le digo, mira, mi hijo, nadie me habló de tu familia. No, pero háblame el favor. Bueno, listo, yo te asisto en este acto procesal, pero que tu familia hable conmigo. Por supuesto que nadie, eso también me llama poderosamente la atención. Al otro día de ese acto procesal, vamos a hacer una reconstrucción. Creo que la primera reconstrucción que se hace. que ahí tomo contacto con la prensa, con tus colegas y demás. Y resulta que ahí me encuentro, alguien me dice, esa es la abuelina, esa es fulana, esa es la abuela. Nadie de la familia de Benítez se arrimó. Si yo tengo años de edad y a lo mejor un prestigio bien ganado, en el sentido que uno espera, si yo no voy a buscar clientes a esta altura de mi vida, los clientes me buscan a mí. Entonces me pareció, me tocó. ¿Cómo querías que te pagaran, digamos, alguien que se hiciera cargo de la abuela? No, 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 no lo tomemos tampoco porque no coincide con mi principio ideológico. Pero no está malo. Yo lo que quería que viniera, el doctor, mire, usted lo va a atender, lo tengo, lo puedo, después esa harina de otro costal. Pero vi que era una actitud sospechosa de parte de quién era la compañera, el imputado, que no se arribara a... No es que yo sea un personaje, soy un personaje conocido. Le había dicho, doctor, yo soy fulana, la pareja, la hija, la compañera, la tía de Benítez, se va a ocupar usted de él. Jorge, en el caso de Ramírez y Miyapi, ¿cuál es el momento en el que se dan cuenta que no está Loan? Estaban justo en el Naranjal, estaban a unos metros, ¿cuándo detenerlo a Loan y estarlo mirando no lo ven más? Hay una circunstancia que coincide todo. Yo creo que el doctor Hanson se ha cansado de explicarlo donde estuvimos presentes, porque somos los que primero tuvimos en las reconstrucciones y en todo este tipo de actos procesales. Quedó perfectamente claro de que en un momento dado, estando en el Naranjal, Ramírez recibe un llamado de un hermano que estaba muy grave en terapia intensiva en el Hospital Zonal de Goya. Miyapi atiende, sabiendo de una cierta debilidad de salud que tiene Ramírez, se quedó pendiente de esa llamada en el 10-15 minutos que está comprobada en auto que fue con la hermana que estaba en Goya y a partir de ahí, cuando termina la llamada dice, bueno, volvamos, me voy a Goya o me voy a decir por el tema este del hermano. Cuando salen del Naranjal con todos los chicos corriendo, correteando alrededor de ellos, es ahí en el momento que me cuentan y los dos me insisten. Yo le aclaro que cuando los entrevisté por primera vez que les dije que yo los iba a defender si ellos no tenían nada que ver con eso, también fui acompañado por un psicólogo a la entrevista con ambos por separarlos porque estaban detenidos en forma separada. ¿A vos le preguntaste antes de defenderlos y le dijiste si tienen algo que ver o no? Sí, por supuesto. Sí, sí, yo porque acabo... Cuando ustedes se apresuraban en decir ¿por qué no declaran? ¿por qué no declaran? Ellos declararon en los tres días de estar detenidos ante la fiscalía y se sometieron a preguntas tanto de los fiscales como de la querella. ¿Y por qué te van a decir la verdad? Yo en el ínterim en el ínterim tuve una entrevista con ellos en las comisarías que estaban detenidos yo acompañado por un psicólogo amigo que me asesora y me asiste en este tipo de cosas y salimos de ahí y me dicen no, no están mintiendo quédate tranquilo esta gente está diciendo la verdad no saben dónde están parados no saben qué les pasó. A partir de ahí comencé yo y me convencí y a través de todo este desarrollo donde nadie lo reloza nadie lo imputa nadie lo acusa la única en todo el expediente los 40 o 50 cuerpos que como bien dicen ustedes un embolleré como decimos acá en corriente de papeles y lío solamente desliza que podrían haberse lo llevado Ramírez y Benítez dice la Udelina bueno a la Udelina no sé quién le va a creer creo que en una declaración es lo único de mi yapi no se acuerda nadie doctor por un lado teniendo en cuenta lo que usted está diciendo cree que este esta declaración de la Udelina es suficiente para que todavía sigan detenidos sus defendidos eso por un lado y por otro lado usted dijo que tuvo varias causas ya incluso que tiene que ver con el fuero federal en corrientes que incluso conoce el accionar y el trabajo de la jueza teniendo en cuenta su experiencia y su trabajo ¿cree que esto se va a llegar a resolver en algún momento o por el paso y el transcurso del tiempo van a terminar quedando libres los detenidos y finalmente esto va a quedar como una causa más que nunca se termina conociendo que fue lo que efectivamente pasó no mire señorita yo confío vuelvo a repetir primero confío en la justicia federal y en la jueza la doctora y le explico por qué y por qué nuestra paciencia que creo que ya lo explicó Marcelo se lo explicó la paciencia que tenemos primero porque es una obligación de lealtad procesal y de lealtad profesional tener que respetar la discrecionalidad judicial que tiene la jueza y los plazos que marca el código de procedimiento federal al cual estamos sometidos su señoría se le están acortando los plazos y yo creo que más pronto que lejos va a producir la decisión para establecer la situación procesal y la responsabilidad de cada uno de los imputados yo me estoy refiriendo a los imputados a los primeros siete detenidos entre los que están la causa principal la causa principal por qué le digo esto porque el artículo 207 dice claramente que la jueza tiene cuatro meses para desarrollar la investigación cuatro meses a partir de las indagatorias y que son prorrogables por dos meses más con fundamento y con autorización de la cámara federal pero ese plazo se toma a partir de la primera indagatoria o de la última indagatoria esa es una duda fíjense que a los 76 años todavía estoy aprendiendo el derecho procesal así que siempre me preocupé esa es la duda y no quiero molestar todavía en la justicia todavía eso lo estamos hablando con Marcelo si se va a tomar la primera indagatoria en la fiscalía que fue el 26 o 24 no me acuerdo bien de junio o las del mes de julio en la fiscalía federal Jorge le pido le pido que hagamos un mínimo punto porque mientras usted habla de fondo tenemos un espejo de agua muy grande y tenemos un perito aquí a quien yo le quiero preguntar si en esta fase de la investigación Ezequiel a 99 días de la desaparición de Loan en un espejo de agua como ese se puede llegar a encontrar algún tipo de indicio de Loan a esta altura del partido después de tantos días un segundo perdón se lo pregunto al perito que tengo acá y después le hago extensiva a usted la pregunta no, no me escuché bien después de 99 días es muy difícil poder encontrar algo ya sea biológico o no biológico porque ya ha pasado tanto tiempo donde ya también se ha buscado degradaciones y demás que no va a tener ningún fin o ningún puntapié para decir que estuvo o está en la laguna entonces después de 99 días muy poco factible poder encontrar algo y si encontramos de que nos sirva para algo de peritaje ahí está porque puede ser por ejemplo una prenda ¿se encuentra? ¿qué se puede digamos desgranar de eso en tanto tiempo? No, de la prenda ya se desgranó todo no nos sirve nada pero por ejemplo si tuviéramos algún resto ocio que duran un poco más de tiempo no nos va a servir absolutamente nada porque va a estar en estado de descomposición entonces no lo vamos a poder analizar a esta altura Jorge, si vos te tuvieras que inclinar por una hipótesis para vos doctor Jorge Monti si te tuvieras que inclinar por una hipótesis si vos fueras el fiscal y tenés la causa con todo lo que conocés con todo lo que has visto lo que has escuchado ¿por cuál de las hipótesis te inclinás más fehacientemente de acuerdo al cúmulo de indicios que hay en la causa? por el secuestro por el secuestro del menor secuestro el primer día que me entrevisté con los fiscales de acá de la provincia que son muchachos jóvenes porque el código nuestro el código donde se le otorga a la fiscalía todas las potestades es del 2019 2020 se puso en vigencia creo que en marzo de 2020 lo que hace que la gente los nuevos funcionarios tengan poca experiencia respecto a estos casos complejos entonces el primer día cuando ellos imputan a mis clientes de abandono de persona digo no muchachos ustedes han equivocado esto conceptualmente es un error profundo ¿por qué? porque el abandono de persona implica un dolor específico de quien tiene la obligación de guardar sobre alguien con la intención de perderlo y mis clientes no son ni el padre ni la abuela ni la tía que están ahí son terceros ustedes tendrían que abrir una línea de investigación y de hipótesis vinculada al rapto o al secuestro está bien pero ¿hay algún indicio de eso? ¿querés que hay algún indicio para los detenidos o no? ¿de quién? ¿de que hay rapto digamos de alguno de esos? no de Misapi Ramírez no, no, no y sí yo entiendo que alguien lo extrajo del monte una vez que el chiquito se dirigió porque ahí lo explicó bien Marcelo o él lo investigó a fondo porque además las tres veces que fueron el pueblo diez veces más habló hasta con los curanderos del pueblo así que él conoce a fondo esto cuando el chiquitito el chiquito se va con un perrito el perrito llega y el chiquito no llega quiere decir que los trajeron en ese tramo de cuatrocientos quinientos metros de monte es decir alguien los extrajo y los trajo alguien que él conocía porque no gritó qué clave lo que está diciendo qué clave lo que está diciendo Monti al principio del programa nuestro al principio allá cuando recién desaparecía Loan nosotros decíamos lo del perro o sea el perro había llegado a la casa y había llegado sin el niño eso es imposible toda imposibilidad parecía una boludez pero es así no, no no es así claro nosotros yo soy criado es decir criado en el campo tengo relación permanente con el campo igual que lo que dice acertadamente el perito que está ahí presente hoy es imposible que podamos porque cualquier detección de descomposición de animales es detectado no solo por las personas sino por los animales los caranchos los zorros es decir hubiera habido yo creo que todo esto que se está haciendo no entiendo un poco yo no entiendo no quiero meterme con la estrategia de los colegas porque es personal claro porque hacen eso no, obviamente ahora Jorge del otro lado seguramente usted se lo ha cruzado en algún momento está Cristian Eche que es colega nuestro ya está en su Pinamar natal pero es una persona que ha conocido mucho de la causa y le quiere también hacer una consulta entiendo Cristian si me estás escuchando así es ¿cómo está Jorge? un placer tuve tuve el gusto de conocerlo a Marcelo a Hanson muchas veces en recorrer parte de Naranjal con él y bueno varias hipótesis que ustedes están trabajando por lo menos él con quien pude hablar pero preguntarte Jorge para ustedes la hipótesis de trata de personas ¿qué contundencia tiene hoy a casi 100 días? a ver yo me apoyo en lo que dice el código penal respecto del artículo que pena la sustracción y el ocultamiento de menores de 10 años ¿para qué los secuestraron y por qué? esa es mi gran duda se trata de una cuestión de trata una cuestión de deuda de narcomenudeo una cuestión de de extracción de órganos una cuestión de pedofilia eso no te lo puedo decir lo que sí sé y adhiero a la ¿por qué la madre dice con tanta seguridad en el momento a los se lo llevaron y después nunca más toca el tema ¿a quién le está propiciendo? claro ¿por qué? ¿qué está ocultando? es decir porque es muy es muy espontáneo las madres son muy espontáneas muy y decir se lo llevaron ¿quién se lo llevó? ¿por qué se lo llevaron? ¿por qué sabía ella o intuía que se lo llevaba? aguantanos ahí Jorge la pregunta para después la tanda quedate tres minutitos por favor sé que te pedimos media hora yo te lo pedí personalmente por favor media horita nada más pero ahora quedate cinco minutos y la pregunta es ¿desconfías de la madre? la segunda vez que la nombras y ella decís que reaccionó rápidamente y dijeron me lo robaron y decís que puede haber trata o alguna deuda narco aguantanos cinco minutitos Monse ¿no? si hacemos una tanda nos quedan ¿no? si hacemos una tanda